Con un agua panela, por nuestra amistad, que pase lo que pase, va a ser sincera, hombre. Verdadera aquí y afuera. En una democracia debe abrirse el espacio a todas las opiniones. Y como esta semana hemos estado tratando el tema del referendo, los habitantes de la casa tuvieron la oportunidad de recibir mensajes de los representantes de las posiciones diferentes al gobierno. El representante del abstencionismo, Antonio Navarro Wolf, les envió un mensaje exponiendo su posición al respecto. Hola muchachos. El referendo es un asunto complejo. Como ya lo comprobaron, es difícil de entender. Pero aún es más difícil de interpretar. Como toda ley, como toda norma, en la interpretación está el asunto fundamental. Los abogados viven de interpretar la ley. Es como el cristal con el que se mira la realidad. Y puede ser verde, si el cristal es verde o rojo, si el cristal es rojo. Eso pasa con los referentes. Les voy a poner unos ejemplos. En la pregunta 4 dice, habrá audiencias públicas consultivas para el presupuesto. Una interpretación, una lectura puede ser, qué bueno, por fin el pueblo también va a ser consultado. Y es una interpretación válida. Pero si usted lee el texto completo de la pregunta 4 puede haber otra. Ahora, qué pena, las audiencias son solamente consultivas y la decisión sigue en manos del Congreso. Y al seguir en manos del Congreso, pues siguen posibles todas las manipulaciones que han hecho los llamados auxilios parlamentarios, mediante los cuales muchos congresistas le asignan partidas a determinadas obras a cambio de votos. Y otros, llegando a estar ya dentro del teodio penal, le dicen al contratista que va a ser la obra que les dé un porcentaje. Por eso, entonces, la otra interpretación, que es la que yo en este momento defiendo, puede significar que no se está atabando ni con la interrupción ni con la politiquería, pese a que haya audiencias públicas consultivas. Otro ejemplo. Se dice, va a haber voto nominal en el Congreso. Vamos a poder enterarnos de cómo votan los congresistas. Pero es que hoy, todas las votaciones importantes en el Congreso son públicas. Ustedes nos enteraron que hubo un proyecto que estudió los derechos de las parejas homosexuales. Pero la verdad es que todo el país se enteró de cómo votamos cada uno de los congresistas en ese proyecto de ley. De manera que esa pregunta del referendo es un saludo a la bandera. O la que dice, vamos a eliminar los suplentes. Importantísimo, para que no haya carruseles pensionales. Pero resulta que con el voto preferente, otra norma que se aprobó en el Congreso, ya nadie sabe quién es suplente de nadie. Y por lo tanto, pues ya la prohibición de suplentes no tiene la importancia que tenía inicialmente. Esto puede aplicarse a las 15 preguntas. Por eso, yo, que soy una persona promotor del referendo, que Tonígris Betancourt retojó y firmas hace cuatro años para que hubiera un referendo y una reforma política, hoy, infortunadamente, siento que el proyecto inicial que presentó el gobierno bien intencionado ya no es el mismo. Se puede aplicar el criterio de que echa la ley, echa la trampa. Y en mi criterio, la trampa ya pesa más que la ley. Yo entiendo las razones del gobierno. Ya metido en la mitad del río no se puede devolver. Y el presidente tiene que defender el referendo. Pero no comparto que los ciudadanos no podamos decir si el referendo nos gusta o no nos gusta. Yo por eso creo que el referendo es inconveniente por dos razones. Por las que ya dije, echa la ley, echa la trampa, y la trampa pesa más que la ley. Y segundo, porque tiene una congelación de salarios injusta. Se le van a congelar los salarios a los maestros, a los suboficiales del ejército, a los sargentos de la policía, a las enfermeras, a los auxiliares de los juzgados, a un montón de gente de clase media que gana salarios de 700, 800 mil pesos, vamos a congelarles los salarios por dos o hasta por tres años, porque este año están congelados. Y mientras todo sube, mientras suben los servicios públicos, mientras sube la vida, creo que esa congelación es injusta. Por ese par de razones yo me voy a abstener. No dejo de reconocer que algunas cosas buenas te sobrevivieron a las trampas del referendo. Pero si me pongo a votar unas cosas sí y otras cosas no, como el sí se suma con el no, sin querer queriendo, termino ayudando a que las cosas malas queden aprobadas. Por eso he decidido abstenerme. He decidido que lo mejor es aplicar la doctrina de la iglesia, que dice que la mejor manera de no tener hijos es abstenerse. Y los invito a ustedes, a los organizadores y responsables de este programa, a que estos puntos de vista tengan la misma importancia, porque los están viendo millones de personas, muchachos. La verdad es que esto tiene un alto riesgo. Entonces, para que los colombianos puedan decidir entre unas razones o las otras, sería esencial que tuvieran el mismo despliegue, la misma importancia, las razones de los que defienden el referendo, de las razones de quienes nos oponemos a él. Es lo mínimo que se puede esperar en una democracia. Bueno, buenas noches, mucho gusto, buena suerte.